Música Un día el director de las escuelas oficiales organizó un campamento Bueno, a la noche se realizó un fogón Y bueno, en mi escuadrón preguntaron quienes sabían tocar música Instrumentos musicales, bueno, ahí donde el grupo se conoció Finalizó el curso, bueno, a cada uno nos dieron destinos distintos Implica una gran nostalgia, pero a su vez un gran orgullo Al saber que estamos cumpliendo con el deber asignado Tanto en la selva misionera como aquí en la Patagonia o en la ciudad de Buenos Aires Y bueno, no perdemos la esperanza de volvernos a juntar un día Y poder volver a tocar con el grupo Música Y tu cuerpo me va silenciando Yo diría la redita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y yo con el rey el don pero cool Va a pasar la cool Hay muchas en la niña, pero solo me gusta